Yo al final me casé en una notaría. ¿Y por qué te decidiste por el notario? Pues la verdad es que no teníamos ni idea porque la verdad es que decidimos así un poco, después de ya muchos años de pareja, casarnos y la verdad es que no habíamos pensado si civil en el ayuntamiento, si cómo iba un poco el proceso y pedimos información a una notaría porque nos comentó un amigo nuestro que se había casado un amigo suyo a través de un notario, pedimos información y la verdad es que enseguida nos contestó, nos indicó qué documentación necesitábamos, cuál era el protocolo un poco para una boda por notaría y nos pareció súper sencillo, entonces al final la verdad es que nos decidimos por la notaría, la verdad, un poco por facilidad. El aspecto ese tan personalísimo que es una boda, pues eso, que tú vayas vestida de novia, que si quieres flores, ¿lo pudisteis hacer? La verdad es que se lo comentamos al notario el día que nos llamó, pues un poco lo que teníamos pensado, que teníamos pensado una boda pequeña, familiar y él nos dijo que sin problema, que bueno, sí que queríamos hacer intercambio de anillos, eso sí que lo sabíamos. El aspecto personal también se cuida porque es la manera de conocer mejor vuestra voluntad, lo esencial del notario es buscar la voluntad de los otorgantes. Yo he existido a una boda, que además era un personaje público, tened en cuenta, sitúate en Murcia, en Nueva York, entonces un personaje público de más de 100 invitados. Invitados, madre mía. Claro, quedó muy bonito en el colegio, porque además pues sus violines, sus flores... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!